Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana en la que la Dirección General de Comunicación de la Presidencia los recibe en este Salón Orlando Martínez. Estamos en compañía de miembros de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50 aniversario de la Gesta Patriótica de abril de 1965. Quienes nos van a informar sobre los actos que tienen previstos para esta conmemoración. Y los vamos a dejar con el señor Juan Daniel Balcácer, quien va a introducir el tema con ustedes. Gracias. Muy buenos días, distinguidos miembros de la prensa. Una representación de la Comisión Organizadora de los Actos Conmemorativos del 50 aniversario de la Gesta Patriótica de abril nos acompaña en esta ocasión, que son las siguientes personalidades. El licenciado Leonel Señor, quien es Viceministro Administrativo Financiero de la Presidencia. Francis Camaño Acevedo, Teniente Coronel, Ejército República Dominicana. Juan María Lora de León, Mayor Ejército de República Dominicana. El profesor Jesús de las Rosas, Coronel Retirado. Y Manuel Ramón García Germán, Coronel Retirado. Ambos figuras destacadas de la Revolución Constitucionalista de 1965. Quien les habla, presidente de la Comisión Permanente Efemérides Patrias. Y miembro también de la Comisión creada por decreto, por disposición del excelentísimo señor presidente de la República, Danilo Medina. A partir de este viernes 24, como es de todos conocidos, se inician los actos oficiales del 50 aniversario de la Revolución de abril. Que, como todos sabemos, al cabo de varios días de iniciada, se convirtió en guerra patria a raíz de la intervención militar norteamericana. Con esos actos que tendrán lugar este viernes, pues quedan abiertas las actividades que durante todo el año, según ha dispuesto el señor presidente, pues se llevarán a cabo en todo el país y en algunas ciudades del extranjero donde residen grandes comunidades de dominicanos para proyectar la trascendencia y significado de lo que fue la gesta patriótica de 1965. Este viernes, a las 9 de la mañana, la comisión en pleno estará en la puerta del conde, depositando una ofrenda floral tanto ante los padres de la patria como al pie de la estatua del coronel Camaño que se encuentra ubicada frente al baluarte del conde. A las 11 de la mañana, en la Catedral Primada de América, se oficiará un tedeum a cargo del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, miembros de su gabinete, miembros de la comisión organizadora y también invitados especiales. Luego del tedeum, el presidente se trasladará al Panteón de la Patria, en donde depositará una ofrenda ante la tumba y cenotafio respectivamente de los héroes nacionales Francisco Alberto Camaño de Ño y el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Luego de esos actos, es importante recalcar que el presidente Danilo Medina en su decreto quiso que la conformación de la comisión a la cual pertenecen diferentes instituciones culturales y oficiales desarrollaran cada una sus actividades a lo largo del año. Ya el jueves 23 se inaugurará, como es ya costumbre, la Feria Internacional del Libro, que está dedicada al 50 aniversario de la Revolución de Abril. Igualmente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha anunciado un amplio programa de actividades a lo largo de todo el año en sus diferentes centros regionales. Por otro lado, las universidades privadas, que también pertenecen a la comisión, han iniciado sus actividades y recientemente un comité patriótico, Francisco Alberto Camaño de Ño, dejó iniciadas sus actividades con un espléndido acto que se llevó a cabo en el Club San Carlos para resaltar la participación de los sancarleños en la gesta de abril. Más adelante, después que culminen los actos oficiales del 24, entonces la comisión estará anunciando y ofreciendo mayores por menores de todas las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del año. Mientras tanto, lo más importante ahora es que el 24 tendrán lugar los actos solemnes en recordación a los caídos en el conflicto bélico de 1965 que comenzó como una revolución que simple y llanamente reclamaba el retorno de la Constitución de 1963 y la restitución del presidente Juan Bosch al gobierno y que luego, por virtud de la ocupación militar norteamericana, se trocó en una guerra patria que entonces exigía la salida de las tropas de ocupación y la preservación de la soberanía nacional. Si hay alguna pregunta, estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Adalberto de las Rosas, del periódico Diario Libre. Señor Balcácer, la comisión fue creada o dada a conocer en diciembre del año pasado. Hasta ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué ha hecho el comité? El comité se había estado preparando para iniciar sus labores a partir del 24 de abril. Hemos recibido numerosas propuestas de diferentes instituciones que no figuran en la comisión, pero que han tenido participación en la guerra de abril. Y entonces, todas esas actividades que han sido propuestas van a ser sopesadas y sometidas al escrutinio del pleno para llevarse a cabo a lo largo del año. El Ministerio de Educación, por ejemplo, es vital también en esta actividad, ya que ha comenzado a hacer presentaciones y breves conferencias en numerosos centros educativos del país. La comisión fue anunciada hace tiempo, pero no podía iniciar sus actividades hasta tanto se cumpliera el 50 aniversario. Y el decreto dispone que nosotros deberemos realizar múltiples actividades desde el 24 de abril del 2015 al 24 de abril del próximo año. Buenas tardes, digo buenos días, perdón. La pregunta principal es, bueno, si las fuerzas castrense, en el caso representado por los dos coroneles aquí presentes, ¿van a hacer alguna actividad también partiendo de que la revolución cívico-militar se inició exactamente como cosa, ¿cómo se llama?, un poco atípica, fueron que los militares fueron los que defendieron la constitución. Y yo quiero saber si ellos, las fuerzas armadas, tendrán, o el Ministerio de Defensa en este caso, tendrán algún tipo de actividad, resaltando sobre todo los mártires que cayeron, que son padres de, algunos de ellos padres de los aquí presentes, de esta gesta patriótica. Gracias. Fíjense, el Ministerio de Defensa, ciertamente que forma parte de la comisión, está también organizando su programa, quedará a conocer por sus medios idóneos. Es inminente que tendrá un papel preponderante en estas festividades y conmemoraciones. Fíjense que, ciertamente, la Revolución de Abril introdujo en la sociedad dominicana un nuevo elemento y es que acercó a la población civil a los militares. Era una costumbre desde la época de la dictadura que los militares y los civiles no se mezclaran al punto de que hasta se les temía. Entonces, uno de los aportes que ha hecho la Revolución de Abril fue precisamente acercar a los militares con los civiles. Al punto también de que, como usted bien ha señalado, dos de los principales héroes militares de la revuelta, pues aquí están sus hijos, el Mayor Lora y el Teniente Coronel Francis Camaño. Por otro lado, es bueno tener presente que la Revolución de Abril significó para la sociedad dominicana una ruptura con la vieja herencia de la dictadura. Y a partir de 1965, aun cuando el pueblo dominicano no pudo cristalizar su exigencia principal de retorno a la Constitución de 1963, de ahí en adelante se inició el verdadero proceso de consolidación y de asimilación del sistema democrático entre los dominicanos. Tardaron 12 años la generación política para llegar al poder, pero del 78 en adelante se puede decir que el sistema de la democracia comenzó a desarrollarse conforme a lo que habían sido las aspiraciones de quienes lucharon en 1965.